La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dio a conocer la captura de Christian Michel, N. de 25 años, al estar implicado en la riña entre aficiones de Monterrey y Tigres, dejando malherido a un seguidor felino previo al clásico Regio 117. El supuesto agresor fue arrestado alrededor de las 22 horas del jueves entre las calles Arturo B. de la Garza y Tapia, en la zona centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La orden de aprehensión fue emitida por el juez de control del Estado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y en modalidad de pandilla, señala. Christian Michel fue internado en el Centro de Prevención de Topo Chico para ser presentado ante la autoridad judicial.